Y hablando del organismo comicial, precisamente la Junta Central Electoral inauguró este miércoles una sala de lactancia en su sede durante un acto en el que la miembro del pleno de ese órgano, Altagracia Graciano, tuvo un rol protagónico. El acto lo encabezó el presidente de la entidad electoral, Julio César Castaños Guzmán, quien señaló que el hecho va más allá del cumplimiento de la ley 895, que declara prioridad nacional la promoción y fomento de la lactancia materna, significando que representa la conciencia de su importancia, lo mismo que el derecho de las mujeres y la voluntad de fomentarla, abriendo un espacio dedicado exclusivamente a las madres que lactan a sus hijos en el ámbito laboral. Esta institución, con este trazo humano, este paso que da hoy, da un paso importante a su institucionalización, no solamente de la salvaguarda de derechos civiles y políticos, como muy bien dijo la magistrada Rosario Graciano, de consolidación de los derechos humanos de la mujer, que es lo que hoy la Junta está poniendo en alto, casi como si estuviese en su bandera, los derechos fundamentales, los derechos humanos de la mujer. La apertura del espacio maternal contó con la presencia del viceministro de Salud Pública Héctor Maceo Quesada, quien resaltó que esta sala constituye la número 100 de las que se han levantado en el país.